Porque este fin de semana el calor de una sonrisa llevó juguetes, ropa de invierno, gorros, bufandas, dulces a los niños de la alta montaña del estado de Veracruz. En esta ocasión ascendimos a comunidades cerca de 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar, asentadas en las faldas del cofre de Perote. Y toda esta ayuda es gracias a usted. Una vez más, llevamos la ayuda gracias precisamente a su colaboración. Este es el calor de una sonrisa edición 2020 y en edición número 14. El invierno en comunidades de la zona serrana de Veracruz mantiene temperaturas bajas con heladas y caída de agua nieve. El intenso frío penetra fácilmente en este tipo de viviendas de techo de lámina y paredes de madera. Por la puerta, como te puse el cabo, se dice que aquí con cartón. Ahí se dice el cabo, está bien. Y ya cerramos y ya entré por un poquito. ¿Ya tuvieron que poner cartón? Cartón, cartón, ese que mi hijo como iba a trabajar, se deja la pan, le grabaron ese cacho de lámina. Y ya le voy a ir a la casa. ¿Para que no se meta el frío? Para que no se meta el frío. Y ya dice que la lámina, como ya está muy chica, como que cuando está la lluvia, como que entra, como que se sudara la lámina. Siente que temprano, amanece pero bien rojado por dentro. Con mucho frío. ¿Con cuántas cobijas tienen que dormir? Pues cuando tenemos como unas cuatro o cinco cobijas. Así es como mitigan el frío muchas familias de poblaciones asentadas en las faldas del cofre de Perote, que tiene una altitud de 4.282 metros de altura sobre el nivel del mar. El Chorrito es una comunidad 1.200 metros por debajo de la cima de la montaña. La caravana pertenece al municipio de Jico. Hasta este frío lugar ascendió la caravana con el calor de una sonrisa. Autos y camionetas cargadas de regalos. Nos recibió una temperatura de 2 grados y la caída de agua nieve. Decenas de niñas y niños llegaron con sus papás para recibir juguetes, gorros y bufandas. ¿Qué te regalaron? Dulces. ¿Qué más? Zapato. ¿Qué más? Y gorro. Y chocolate. Está bien. Y gracias por su ayuda. Esperemos que no se olviden de nosotros. También recibieron zapatos y tenis nuevos. Los Reyes Magos llevaron más de 150 pares. Además de juguetes, gorros y bufandas, además de ropa de abrigo para estos niños, también se les trajeron zapatos nuevos, como en este caso tenis, porque los niños aquí soportan el frío con guaraches o con este tipo de sandalias de plástico. Y bueno, esto es gracias a la ayuda que usted hizo posible. Oye, ¿y estás contento? ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? ¿Eh? Ese es el baño de zapatos. Zapatos, andas estrinando zapatos. Gracias. Gracias. Y estás contento, sí. Mucho, muy contento. Sí. El gran café de la parroquia llevó café, chocolate caliente y pan. Es una gran satisfacción el venir y entregarle a los niños. Un momento que no se puede olvidar. Pues realmente vale la pena hacerlo. Vale la pena participar, vale la pena venir. Vale la pena darlo de mano a mano. La entrega se hizo en cuatro diferentes poblaciones. Ya llevo varios años aquí apoyando en esta gran causa. La verdad muy contenta, muy agradecida por el apoyo de todos los veracruzanos. Y pues bueno, aquí están los resultados. Niños y señoras muy contentos por los regalos. Las cobijas, ¿qué te puedo decir? Es algo muy gratificante ver cómo los niños se llevan un juguete, se llevan su ropa, sus zapatos nuevos y los hacemos muy felices. A veces uno materializa las cosas y es difícil desprenderte y cuando lo das aquí dices no, o sea, vale la pena. Cada niño una sonrisa, ACE y Telever encabezan esta causa de todos. Gracias a las aportaciones de los televidentes y organismos sociales como el Club de Leones de Veracruz, los Rotarios Costa Diamante, YUP-ASEM, los Bomberos Conurbados Veracruz-Boca del Río, el Gran Café de la Parroquia, escuelas e iglesias, fue posible esta entrega. Desde la Alta Montaña, Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. La Altaña, Alejandro Ramírez, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa,